A esta isla llegó, solo sin saber qué hacer, muchos amigos halló, optimista siempre es. Es un calamar lechón que sonríe sin parar, su nombre es Omar, le gusta cantar y bailar, todos lo van a buscar, si necesitan un poco de paz. Y si quieren pintar, su tinta les prestará. Es un calamar lechón que sonríe sin parar, su nombre es Omar, le gusta cantar y bailar, vamos. Es un calamar lechón que sonríe sin parar, su nombre es Omar, le gusta cantar y bailar.